Las cámaras de Cine Canal recorren otra vez las calles de una ciudad que ama el cine. Mar del Plata celebra la decimocuarta edición del renombrado Festival Internacional de Cine que se celebra en esa ciudad argentina. Y como en años anteriores, se espera que durante los días que dure este festival, se congreguen las personalidades más sobresalientes del cine mundial, que tendrán una cita obligada con la magia del séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Soy Gastón Pauz y los quiero invitar a partir de noviembre al Festival Internacional de Cine en Mar del Plata. Cine Canal. Cien por cien cine. ¡Lacen la puerta! ¡Cine! ¡Cine! Miedo. Bronte. Cine Canal. ¿Qué ocurre cuando la verdad en que creemos es toda una mentira? Ahora, dos hombres deben encarar una relación incomprensible que marcará sus vidas. Es tu hermano ahí, Ray. No es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad de tratar a tus propios personas bien. Robert Duvall y James Earl Jones protagonizan una historia de asuntos familiares. ¿Sabes? Estoy tratando de ser agradable a ti. No te lo hagas fácil. No te lo hagas fácil. No te lo hagas fácil. Hermanos bajo la pierna. Estreno lunes 23 de noviembre por Cine Canal. Un maleficio de amor perseguirá las almas de un pueblo. ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! Nadie podrá escapar. ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! You wish you never saw the sun go down. Daniel Day-Lewis. ¡I say God is dead! La hora del juicio ha llegado. Las Brujas de Sal. Estreno lunes 16 de noviembre por Cine Canal. Estreno lunes 16 de noviembre por Cine Canal. Mafia en Nueva Jersey. Este mes por Cine Canal. Disfrute su fin de semana con Cine Canal. El viernes, Johnny Depp tiene 90 minutos para convertirse en asesino. Encima de la hora. El sábado, Robert Downey Jr. y Holly Hunter enloquecen a sus parientes. Feriados en familia. Y el domingo, Alicia Silverstone demuestra cómo ser la chica más popular de la escuela. Ni idea. Cine Canal. Cien por cien cine. A continuación en Cine Canal, el terror invade las playas con la llegada del tiburón. Dirigida por Steven Spielberg. Continúe con Cine Canal. La siguiente es una película para mayores de 12 años. No. 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 Gracias.